yo volar mi chavos bienvenidos a otro vídeo más pues mi chavos hoy les traigo otro vídeo un vídeo más diferente un vídeo donde yo les voy a contar lo que yo he vivido no cuando me iba a las tocaditas no suerte ya no ha ido a tocar no pero habían cosas que me pasaban cuando cuando iba a las fiestas no con las personas no pues cosas desagradables no pero pues sin hacer tanta bulla ahorita en el vídeo ustedes lo van a ver no pues ya lo saben compartan comenten y suscriban se comenzamos con el vídeo pues bueno mis chavos ahí tenemos la primer parodia de las personas no que llegan o cuando tú estás poniendo la música y el clásico no que llega con su con su memoria no y pues bueno ustedes van a ver el vídeo va continuamos qué pasó carnal qué onda mi doris la chica de música que estás poniendo wey pásame no mames wey cómo te voy a pasar mi música se me iba a costar un pedo este descargarla y seleccionarla y acá se queda el chido laurea para que no salga pegando wey si o no y tú llegas y pasa de música no carnal no me la puedo pasar wey qué culero ojete va wey no es pedo segunda parodia de lo que me ha pasado el clásico borracho y otra carnal tocamela que le gusta a mi esposa no carnal claro que sí carnal y todo cual le tocamos a mi esposa le gusta la negra tercera el que te contrata toris mi chavo ponme la de una del damaso mijo una banda mijo es que no mames wey también la gente quiere bailar wey también la gente pide cumbia ahhh mándalos a la verga mijo pues yo te contrata mijo yo sé que te voy a pagar mijo mándalos a la verga timón wey ahorita te la pongo timón carnal ya para finalizar mijo me ponen la de claridad el mismo el mismo borracho mi jefe diga si ya que no tiene la de la negra carnal ponte la de pepe la de pepe suerte se la busco jefe suerte se la busco va va wey chido wey chido mamá wey mi chavos les está gustando el vídeo pues suscríbanse suscríbanse al canal este compartan comenten y este y pues ahora sí que suscríbanse más que nada no porque la verdad ustedes me motivan a hacer todo esto no la verdad yo luego a veces que veo las vistas pero veo más las vistas que las suscripciones y pues pues yo necesito esa pues motivación o no yo necesito que se suscriban también o para que para poder hacer más contenido o no y pues bueno bandita pues esto eso es de las cosas que me que me han pasado no cosas desagradables y pues esperemos y ahorita hagamos otro vídeo más después pues otras cosas más más no sé más chidas que me hayan pasado cuando porque también pasa uno cosas chidas cuando cuando son una las tocadas no pero pues ya eso ya lo vamos a ver a ver en otro vídeo no y pues vamos a seguir disfrutando el vídeo espero y te guste sinceramente yo lo estoy haciendo de todo corazón para que te guste para todos ustedes no y pues échenme la mano suscríbanse vamos a continuar con el vídeo espero y les guste va continuamos ya pasó con mi rola carnal te puse la rola de Pepe híjole si sé fíjese que ya ya busqué toda mi toda mi carpeta y pues no 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 tengo esa que usted quiere no tengo esa la de Pepe ah no manches pues si todos los twitches sonidos y si llegan las tonen carnal no que fe oiga ese fe y de pura curiosidad cuál es esa la de Pepe nunca la he escuchado pues es esa la de Pepe 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 y claro que no podía faltar el que te contrata otra obra extra y carnal, te mandé a llamar wey, que paso mi Doris, ya se te acabo tu tiempo wey, que paso carnal, como que ya se acabo mi tiempo, pues aquí las empezaste, empezaste a las 7 no, si carnal, pero también, fija que aquí las empecé wey, a las 7, son 5 horas wey, son 7, 8, 9, 10, 11, 12, se regalé a una hora wey, ya es la una wey, tirame un parito carnal, ya me quedé sin feria wey, es que no puedo wey, ya es bien tarde wey, es más Doris, vamos a hacer una cosa carnal, mañana vienes a las 2, y te voy a pagar las 2 horas wey, pero tirame un paro, no seas gacho, no me dejes sacar con todos los invitados, si la están bailando bien chido y todo, ahora tenemos ahí pomos y todo, y la verdad estamos disfrutando Doris, tirame un paro, pero pues es que ya habíamos quedado wey, así wey, te regalé una hora de más y no hay pedo wey, tirame un paro Doris, yo me llena, yo me llena mi moto, mira, por esta carnal, yo mañana te pago, te doy tu feria, lo de tus horas extras, mira, y sin fallas carnal, pero neta wey, por esta carnal, tirame un paro Doris, neta wey, no quiero mamadas, tú vas a tirar un paro wey, nada más para que acá wey, no te quedes, como dices tú no wey, con los invitados y acá wey, pero nada más dos horas wey, ya me voy a mover wey, va carnal, chido carnal, cámara wey, va carnalito, va, y pues mis chavos, eso es lo que viví ese día, que el chavo me estaba dice y dice, ya se le había acabado su tiempo, ya habíamos quedado, veo que nomás era 5 horas, que según que si iba a acabar temprano, y que no sé qué, pero pues, de que empezaron a tomar, a tomar, y a tomar, y este pues, y luego había bien harto alcohol, y pues, pues ya se le había acabado su tiempo, no, y este, y pues ya todavía de buena onda, no, pues le regalé una hora, no, pero ya cuando, cuando se acabó esta hora, pues igual también, pues me llevé a mi esposa, y como ella es la que luego me ayudaba, pues ese día, pues ya hacía mucho frío, y igual ya estábamos cantados, y este, pero el chavo este me dijo que le hiciera un paro, y que no sé qué, que pero que ya no tenía dinero para pagarme, luego, luego, y que no sé qué, y pues yo, de buena onda, no, pues, pues, pues le hice un paro, porque yo entiendo, no, cuando ya no tienes feria, no, porque a mí me ha pasado, no, y pues, no sé, que me puse en los zapatos del chavo, y pues, pues cámara, no, pues sí, sí, de primero sí me hice del rogar, no, porque pues, yo no voy a estar regalando mi trabajo nada más, porque sí, no, pero ya al final de cuentas entendí las cosas, y pues sí, no, pues sí, sí le tiré un paro, no, pero lo que sí me molestó, es de que, y pues sí, estuve ahí como pendejo, ahí arriba, esperando que me, que me pagaran mi feria, estuve marcando, no me contestaba, y pues, le volví a marcar, me mandaba a fusón, y total que, mi compa ese nunca, nunca me, pues nunca me contestó las llamadas, y pues, nunca me pagó, y luego aparte, llego a mi casa, y sin el baro, y pues, ahí estaba, es la piche, la terapia de la vieja, no, que, ya ves, eres un pendejo, y que no sé qué, estaba diciendo que ya nos fuéramos, ese güey andaba a pedo, y no sé para qué le creía, así que no sé qué, pues como yo siempre lo he dicho, ¿no? el que obra mal, pues mal le va, ¿no? y pues, ya ni modo, ¿no? pues, ojalá que el chavo, donde quiera que esté, pues, que le haga provecho, esa feria que me quedó de ver, ¿no? no le guardo rencor, ni nada, al contrario, pues igual un pariente de él, igual también me quedó de ver, y pues, ahora sí que, pues a feriecita, pues que se compren un pomito, y que se, pues que se le echen a mis alumnos, pues total, y si mis chavos, también no podía faltar el clásico altanero, el clásico borrachín, que, pues que se encabrona, ¿no? porque ya se va y no le pusiste su rola, ¿no? y ya al último, te quiere, te quiere agarrar a madrazos, ¿no? no mames, carnal, ya me voy, pinche, putito, nunca me pusiste mi rola, carnal, yo no sé quién, pinche, culero, jefe, está la verga, puto, que madre, gato, madre, culero, jefe, está la verga, y pues sí, mis chavos, hasta ahí el video del día de hoy, y pues, la verdad, pues, cuestión, por cuestión de tiempo, pues, ya no he podido grabar más, porque tengo muchas cosas que hacer, pero, ¿qué les parece si vamos a hacer la segunda parte, de este video, de cosas que me han pasado, ¿no? como, ahora sí, que como sonidero, ¿no? y también, igual, si tú eres sonidero, pues, házmelo saber en los comentarios, si te ha pasado algo similar, y házmelo saber, y yo con gusto te hago la parodia, ¿no? y bueno, mis chavos, hemos llegado hasta el final del video, y pues, espero que te haya gustado este video, ¿no? y, este, igual también, suscríbete, comenta, comparte, y házme saber, este, aquí en los comentarios, si te gustó el video, o qué no te gustó, no importa, ya lo sabe, en cualquier comentario, es bueno, sea bueno, o sea malo, ¿no? pero, pues, comenta, ¿no? también, y, y comparte, y suscríbete, ¿va? nos vemos en el siguiente video, bandita, y espero, espero hacerles algo mucho mejor, ¿va? fíjense que Dios me los bendiga, hasta luego, bye, mis chavos